Sí, sí, claro, eh... Ok, ¿por qué siempre? Ok, ahí está. Buenos días Esta es la ocasión perfecta para recordarte que siento por ti Soy completamente tuyo, pues de forma literal ya soy de ti No tengas miedo Hoy como ayer y desde que te conocí solo te quiero hacer feliz ¡Qué belleza! Admirarte de los pies a la cabeza es una festividad Y mirarte hecha pequeña en la cama queriéndote levantar No hay paisaje más hermoso que mirarte Despeinada y a punto de despertar Mi pedacito de cielo, te amo con todo el alma Eres el aire fresco de cada mañana Y Dios con sus propias manos Dibujo tu sonrisa Y con un soplo de aliento Te trajo a mi vida Mi pedacito de paraíso Mi mar de agua clara Cura hace cualquier herida y me traje y se calma ¡Qué orgullo ser yo! Porque tú eres tú, mi pedazo Con un plato de vida y mi bendición Porque tú estás conmigo ¡Qué envidia ser yo! Banda legal Mi pedacito de cielo Te amo con todo el alma Eres el aire fresco de cada mañana Y Dios con sus propias manos Dibujo tu sonrisa Y con un soplo de aliento Te trajo a mi vida Mi pedacito de paraíso Mi mar de agua clara Cura hace cualquier herida Y me traje y se calma ¡Qué orgullo ser yo! Porque tú eres tú, mi pedazo Completo de vida y mi bendición Porque tú estás conmigo ¡Qué envidia ser yo!